de la NFL. Amigos de Zona Franca, un gusto saludarlos de nueva cuenta, y es que ya se llegó la fase de comodines en la NFL, ya veíamos, toda la temporada estuvimos platicando de los pronósticos, pues ahora se llega el momento bueno, el momento de las finales, donde se define, donde se separan los buenos de los no tan buenos, y es que finalmente hubo sorpresas en estos, en esta ronda de comodines con varios equipos que lograron calificar, como fue el caso de los aceleros de Pittsburgh, que mejoraron bastante con Mason Rudolph, que finalmente toma parte del equipo en los últimos tres juegos, y los mete a la ronda de playoffs. Pues vamos con los picks de los comodines de este fin de semana, de este sábado trece de enero, cuando inicia justamente esta ronda, y comenzamos con los tejanos en contra de los Browns, un juego bastante parejo, un juego que será difícil de definir, los Texans llegan muy bien a esta ronda, también los Browns que han tenido una muy buena temporada, que se han podido meter nuevamente en los playoffs, yo creo que este juego lo va a ganar Browns por el tema de que va en casa, yo creo que se queda con una victoria no mayor a siete puntos, los jefes y los delfines, este sería el juego de la semana, aunque por ser ronda de comodines vamos a tener varios que vamos a mencionar, aquí es un juego parejísimo, los delfines perdieron la oportunidad en la última semana de poder jugar pues de manera directa, ya lo veíamos contra los Bills de Búfalo, de ser, bueno, campeones de división y que bueno, finalmente se queda por ahí con, yo creo que la victoria se queda con los jefes de Kansas City por el historial que tienen y porque vamos a ver un Patrick Mahomes bastante, bastante mejor en esta serie, sabemos que saben jugar finales, yo creo que aquí la victoria se queda con los jefes de Kansas City, en el caso de los Bills y los Steelers, aquí vamos a ver en esta ronda, yo creo que es un juego también bastante parejo, donde la victoria se va a quedar con el equipo de los Bills de Búfalo con todo el dolor de mi corazón, en el caso de los Cowboys en contra de los Packers, finalmente yo creo que este juego va bastante parejo, los Cowboys también que llegan con una posición importante, yo creo que este juego se lo van a llevar los vaqueros de Dallas, espero no estarme equivocando en el caso de los Leones de Detroit en contra de los Rams y a estos juegos de conferencia nacional, los Rams llegaron muy bien, este juego es importante porque vamos a ver a Matthew Stafford de nueva cuenta en Detroit, yo creo que este juego se lo termina llevando los Leones de Detroit y finalmente en el caso de los Bucaneros de Tampa y las Águilas de Filadelfia, las Águilas que no les ha ido bastante bien en estas últimas semanas, yo creo que aún así se terminan quedando con el triunfo ante los Bucaneros de Tampa, pues aquí los picks de la ronda de Comodines ya estaremos esperando, recuerden que el equipo de San Francisco es el equipo que pasa directo como mejor equipo de la conferencia nacional y los Ravens de Baltimore pasaron de manera directa y descansan una semana en la conferencia americana, pues así los picks de esta semana, nos vemos hasta la próxima.